¡Hola! ¿Cómo están todos? Bienvenidos a este nuevo video tutorial en el cual vamos a realizar un análisis XGBUS. Este análisis XGBUS nos permitirá identificar cuáles son las barreras que más importan a la hora de conocer los drivers de la deforestación. Lo que vamos a hacer es que en esta primera parte o en este primer video, porque serán en total dos videos, en este primer video lo que haremos será la descarga de datos para todos los países de bases de datos de la FAO y del Banco Mundial. Con el uso de RStudio haremos esta descarga de estas bases de datos, donde descargaremos como la inflación de los alimentos, el crecimiento de la población, así como también la cantidad de alimentos importados, de alimentos exportados. Y también utilizaremos la base de datos o descargaremos la base de datos de cantidad de área forestada o de pérdida de cobertura boscosa entre el año 2001 y el 2020. Vamos a hacer la descarga de estos datos desde R y a su vez también vamos a trabajar con el tema de visualizar esta información a nivel espacial, adentrarnos un poco al análisis de estos datos desde una perspectiva descriptiva. Y en el segundo video que será la próxima semana, realizaremos el análisis XGBUS. Este análisis básicamente lo que nos permitirá es identificar cuál es el porcentaje del R cuadrado de importancia de cada variable en función, o sea, qué tanto importa cada variable de esas que acabo de mencionar al comportamiento de la deforestación, conocido en la literatura como drivers de deforestación. Decir además que esto es una aplicabilidad de esta técnica, es decir, que utilizar estos datos a modo de ejemplo, obviamente todo esto va a estar sujeto a discusión con expertos, quizá alguien que sepa el tema me podrá indicar en los comentarios cómo podemos mejorar esta modelación, simplemente lo que quiero ahora es mostrar como un ejemplo o que tú sepas cómo aplicar esta técnica y quizás te sirva para tus análisis donde tú quieras identificar algo parecido con tu propia base de datos y tengas este tutorial como base, porque entiendo y sé y conozco que todo esto está sujeto a discusión. Decir además de que todo eso tiene una base teórica de un artículo científico, el cual veremos en la siguiente clase, en el siguiente tutorial, en el cual Rafael Gacemubiler con Augusto Castro realizan un análisis parecido a este, un análisis SGUS, con datos para Perú, para ganadería en Perú y deforestación, pero pues este estudio lo haremos a nivel mundial, listo, sin más que añadir y sin más que decir. Recuerda además, un último paréntesis, recuerda además que los datos y los códigos están en la descripción de este video, cualquier duda, pregunta inquieta, la puedes dejar en los comentarios, así como también me puedes contactar mediante correo electrónico, Facebook o WhatsApp si tienes alguna consulta o inquietud, sin más que añadir, ahora sí, si quieres aprender conmigo, como siempre lo digo, acompáñame. En este tutorial realizaremos dos códigos, el primer código, en el cual vamos a descargar los datos, haciendo uso de la librería WDI, World Development Indicators, y en el segundo código realizaremos el mapa de las varales que hemos descargado en el primer código, vamos a ello. Bien, aquí entonces comenzamos con cargar las librerías, cargamos las librerías, una librería importante, bueno, esta probablemente no se usa, es esta librería WDI, que es World Development Indicators, y también existe la librería FAO STAT, que también con esta también se pueden descargar los datos de FAO, porque usaremos datos de la Universidad de Maryland, probablemente los datos de deforestación de Hansen, datos o indicadores del Banco Mundial, con la librería WDI, y indicadores de FAO, como lo es la inflación en los alimentos. Aquí entonces, para tener en cuenta que si tú de pronto quieres explorar, para tener en cuenta que si tú de pronto quieres explorar otros indicadores de tu interés para tu estudio o análisis, aquí con este CLSS, aquí puedes visualizar todos y cada uno de los indicadores, que es posible descargar con el uso de la librería World Development Indicators. Aquí está la tabla, la cual contiene todos los indicadores que puedes descargar con esta librería WDI. En este caso vamos a utilizar estas variables, Agricultura Land, Food Inflation, Population Growth, Food Imports, Food Export y Foreign Invest. Todas son del Banco Mundial, bueno, 5 son del Banco Mundial, y esta que es de la FAO, de la inflación de los alimentos. Aquí están las unidades de cada una de estas variables. Las abreviaturas serían estas, eliminamos los NA y vamos a descargar las variables. Yo le he dicho que vamos a descargar datos desde el 2001 hasta el 2020, porque los datos de deforestación que tenemos son para este periodo de tiempo. Aquí ya he hecho la descarga, sin embargo me dice que hay un indicador que no lo pudo descargar, y ya les digo cuál es. Miramos aquí, TVLE, descargamos la tabla, y el indicador de la Agricultura Land no lo pudo descargar desde esta función. Es algo bien extraño. Vamos entonces ahora a convertir eso en TVLE, hacemos la selección de las variables y cambiamos los nombres. De esto es PPGrow por Pop Growth, Food Imports, Food Export y Foreign Invest. Foreign Invest es inversión extranjera, listo. Aquí entonces vamos a descargar, bueno, si uno le quiere bajar uno a uno, puede con esta función, WDI, y tan solo le coloca un indicador. O si quiere bajar uno a la vez, hacemos como hicimos acá arriba, listo, que son todos los indicadores que es el objeto ABBS. Agricultura Land, si lo bajamos así, manualmente, vamos a esperar y nos va a sacar error, listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a este enlace, Control-C, vamos aquí, Control-V, y de este enlace es posible o será posible descargar esta información, aquí en el ítem donde dice Download CSB. Entonces vamos a leer esa tabla, yo ya la he descargado, entonces aquí la leemos desde mi GitHub. Desde la web se lee, y vamos, entonces aquí tenemos datos desde 1960 hasta el año, si mal no recuerdo, miremos, GRC, hasta el año 2000, esto tiene más, hasta el año 2020. Bien, entonces vamos entonces nosotros a ajustar esta tabla a nuestras necesidades. Agricultura, estos son los indicadores, los nombres de las coronas ceros cambiamos, hacemos el filtrado únicamente para estos años, 2001 a 2020, que son los que me interesan, y ajustamos las columnas, nos interesa únicamente el código ISO, que es el código del país, el año y el valor. Este año está como un valor como tipo carácter, lo pasamos a numérico. Y ahora unimos la tabla que venimos trabajando con la de Agricultura, que es la de la FAO, tenemos aquí la tabla. Lo siguiente es leer los datos de la inflación en los alimentos. Estos datos es posible descargarlos de igual manera aquí, en la FAO. Aquí está cargando. Y yo aquí simplemente lo que he hecho es seleccionar los años 2001 al 2020, y bajar Food Price Inflation para todos los meses, para todos los países. ¿Listo? Ahora entonces, igual existe la librería FAO Stat, con la cual también es posible descargarlos. Vamos a bajar esto. También ajustamos nuestra tabla, también tenemos aquí los años, tenemos algunas columnas que no son de nuestro interés. Limpiamos esa base de datos. Y entonces aquí hacemos el renombre de inflación por valor, Food Inflation. Ahora vamos a hacer la unión de todas las tablas, de la tabla que tiene todas las columnas, y de la tabla que tiene la columna de Food. ¿Listo? Aquí podemos hacer un cambio de este value. Renombremos TVLE, Rename Value por Agricultural Land. Value, Rename es de la librería de iPlayer TVLE. Perdón, aquí es inverso. Primero Agricultural Land y luego Value. Y ahora sí, entonces vamos a ir aquí donde dice TVLE Full Join. Hacemos el Join. Y tenemos lista toda nuestra tabla completa, con nueve columnas, Country, Ease, Year, crecimiento en la población, cantidad de elementos importados, de alimentos exportados, esto es en porcentaje, esto es en porcentaje, inversión extranjera, esto es en dólares, Agricultural Land y Food Inflation. Ahora los datos de deforestación los hemos descargado de esta página web de Global Forest Watch. Vamos aquí. Y de aquí yo he descargado, tengo un tutorial en el cual explico cómo hacer un mapa de deforestación, donde hacemos datos, donde hacemos uso de la información raster. Sin embargo, en este caso, vamos a utilizar únicamente la tabla. Entonces, acá bajamos. Y aquí pérdida mundial de bosques primarios. Y aquí es donde yo he dado clic. Aquí tiene más datos, por si las moscas, por si de pronto están interesados. Y aquí podemos darle clic donde dice descargar información. Y nos va a descargar la base de datos. Sin embargo, yo ya la he descargado, pero igual, pues aquí le dejo el enlace en este código, donde tú puedes ir y bajar la información. Y aquí, pues, yo ya la he descargado y la he montado en mi GitHub. Entonces, vamos a leer esa información, esa tabla de deforestación. Tenemos los países y las columnas de interés, año y la pérdida de cobertura boscosa. Seleccionamos las tres primeras columnas. Y ahora, entonces, vamos a hacer la unión de todas las tablas, de la tabla que venimos trabajando, de los indicadores y esa tabla de deforestación. Bien, aquí tenemos entonces toda la tabla completa y ahora vamos a hacer la escritura de esos datos. Una vez realizadas estas tablas, descargadas las tablas, limpiarlas y unirlas entre sí, ahora pasamos al segundo código, en el cual realizaremos un par de mapas ilustrativos que nos permitirán identificar el comportamiento de estas variables a nivel espacial, como un promedio multianual. Igual, recuerda que tengo muchos videos en mi canal donde te explico cómo hacer mapas, por si de pronto quieres hacer otro tipo de mapas no de un promedio multianual, sino de todos los años en particular. Te dejaré por acá, en la pestaña, un video en el cual explico cómo hacer un mapa de eso. Ahora, entonces, vamos al segundo mapa, al segundo código, make maps. Recuerda que los códigos los dejo en la descripción de este video. Cargamos la librería, eliminamos espacio de trabajo, agregamos el font que yo quiero utilizar, bajamos el chifal de todos los países, leemos la base de datos a nivel global de todos los países, todos los años. Y entonces, vamos ahorita a realizar el mapa de deforestación. Aquí lo que vamos a hacer básicamente es que vamos a hacer una agrupación por ISO donde vamos a sumar toda el área de forestada desde el año 2001 hasta el año 2020. Y luego unimos esa tabla, esta tabla la unimos con el chifal de los países, teniendo como llave estas dos columnas. Listo. Ahora aquí hacemos básicamente limpieza de esos datos, eliminamos NAs, y vamos entonces a realizar ahora el mapa. Vamos a hacer una clasificación en 5, en diferentes intervalos. Yo uso esta función de classIntervals de la librería classInt, tipo 6 intervalos, tipo feature. Hay más tipos como cuantile, como equalintervals, como por desviación estándar. Aquí miramos, y entonces yo una vez, cuando estaba preparando este mapa, o este código, lo que hice yo fue ajustar esto, para que fueran números redondos, y le agregué otras dos clases, con 500.000 y con 1.000.000 de hectáreas deforestadas. Hacemos ahí un histograma, hay unos datos atípicos, que ya veremos cuáles son los países, y aquí entonces hacemos las etiquetas, con los rangos, el valor inferior, el valor superior, y el interval, y la clase que me hace referencia. Y aquí entonces hacemos la búsqueda del interval, aquí queda nuestra columna de interés, y finalmente entonces tenemos nuestra columna de interés, con inferior, superior, el intervalo, y esta columna de intervalo la he creado como factor, para que esté ordenada, y esa es la que voy a mapear. Y aquí hacemos el mapa, ggplot, gmsf, el chainfile, los intervalos que vamos a utilizar, los rangos, perdón, los colores, ocho colores, las etiquetas, el título, el tipo de tema que me gusta, y customizamos nuestro mapa, utilizando la font, row condensate. Hacemos el mapa, y exportamos. Y vamos aquí entonces a files, global de forested, png. Y aquí tenemos nuestro mapa de área de forested, en hectáreas, entonces tenemos que Rusia y Brasil, son los países que más deforestan, y los países que menos deforestan, pues están ubicados acá, en África, aparte de África, supongo que es por el desierto del Sahara, casi no hay árboles. Entonces, para que lo tengamos presente, este es nuestro mapa, de área en hectáreas, es decir, además de que es posible hacer otro mapa, que no vaya a ser de hectáreas como tal, sino de porcentaje, según el área de cada país, también existe esa posibilidad. Ahora entonces, haremos el mapa de crecimiento de la población, de igual manera hacemos la agrupación, para agrupar todos los años, y tener un promedio en este caso, promedio, hacemos la unión, y hacemos nuestro mapa, de igual manera, pero acá utilizamos un tipo gradiente, porque va a ser continua nuestra escala. Vamos aquí a Population Growth, y tenemos aquí el crecimiento promedio, de la población, y vemos de que en porcentaje, o por año según eso, en África es donde más, hay crecimiento poblacional, listo, en estos países de acá de África. Ahora vamos entonces nosotros, a ir con la inflación, en los alimentos, también limpiamos, agrupamos, países en función de los años, para sacar el promedio también, estos los clasificamos, y aquí hacemos entonces, nuestro mapa de inflación, Food Inflation, y aquí tenemos entonces, cuál es la inflación en los alimentos, aquí está pues por ejemplo, esto es al nivel de porcentaje, y pues aquí está, hay un valor bastante atípico, que es el país de Venezuela, que tiene 4700% en la inflación, en los alimentos, en promedio, entre el año 2000, y el año 2020, y aquí pues te dejo como tarea, hacer los mapas, para las siguientes columnas, para las siguientes variables, si gustas me los puedes enviar, a mi correo electrónico, para que me compartas, como dedicar los mapas, para las otras columnas, para las otras variables. Con esto entonces, hemos terminado, este video tutorial, espero que te haya gustado, si te gustó, por favor regálame un like, compártelo con tus amigos y colegas, a quienes creas, que este video les pueda servir, me ayudarás un montón, para poder llegar, a la gran meta, de 4000 suscriptores, de aquí, al 31 de diciembre, del año 2022, estaré trabajando, esta semana, en el siguiente video, el cual espero publicar, la siguiente semana, si todo sale bien, pues ya hacemos, el modelo de, exyugos, para poder hacer, pues nuestras inferencias, sobre las, cuáles son las principales variables, que importan, el comportamiento, de la deforestación, sin más que añadir, recuerda que si tienes, alguna pregunta o inquietud, me puedes contactar, alguna asesoría, que desees, en la que yo te ayude, me puedes contactar, whatsapp, facebook, y correo electrónico, los dejo en la descripción, de este video, sin más que añadir, como siempre, nos vemos en un siguiente video, con mucho más de R y C, chao, chao, nuevo fondo,